Augusto Edgar Paredes Astruya, director del Instituto Superior Pedagógico Público de Puno, señaló que la falta de una infraestructura adecuada pondría en riesgo el licenciamiento de esta casa de estudios superiores. Necesitamos la rehabilitación de muchos espacios, como bien usted lo ha podido verificar. Reitero, no solo es el pedagógico de Puno, sino en todas las instituciones. La poca infraestructura con la cual nosotros contamos no lo ha habilitado el Ministerio de Educación, sino esto lo hemos habilitado gracias en todo caso a la gestión particularmente de las promociones anteriores desde hace más de dos a tres décadas. En ese sentido señaló que vienen buscando apoyo del gobierno regional y ministerios a fin de que se puedan realizar la mejora de la infraestructura que data desde hace décadas atrás y estas no reunirían las condiciones mínimas que exige SUNEDU. No necesariamente. Por eso es que en la semana venidera vamos a ir tocando puertas como es el Ministerio, los distintos estamentos a efectos de que estos nos pudieran en todo caso coberturar las necesidades respecto a infraestructura. La poca infraestructura en la cual nosotros contamos, reitero, no es suficiente, porque aquí nos exige mínimamente, como lo dice el propio TUMEDU, condiciones básicas de calidad. Básicas de calidad en la medida de que nuestra institución deba de brindar ese servicio fundamentalmente a nuestros estudiantes. Sin embargo, refirió que en cuanto a otras exigencias, como convenios e investigaciones, se ha avanzado cumpliendo con la mayoría de los estándares que exige el ente rector de instituciones superiores. Considerando que cada uno de los estamentos debemos estar involucrados fundamentalmente en las siete condiciones básicas de calidad. Una primera condición es lo referente al alineamiento de los instrumentos de gestión. Llámese el proyecto, el patino institucional, el proyecto curricular institucional, el manual de procesos institucionales, el plan anual de trabajo y el reglamento institucional. Estos documentos o instrumentos de gestión deben estar debidamente alineados.